Hay un neurocirujano de la Universidad de Harvard que se llama Evan Alexander, y era un neurocirujano muy famoso, y él tuvo o estuvo muerto durante un tiempo, y él cuenta justamente lo que tú acabas de mencionar, y cuando lo escuché lo pude entender claramente, porque él dice que efectivamente cuando entras en este proceso de la muerte, pasas a ver, vamos a decir, como que fuera la película de tu vida, pero tú sientes todo lo que ves en esa película, o sea, no estás como un espectador, sino que cada emoción, cada sentimiento, la sientes en carne propia, entonces justamente le explica que hay un momento de tanto sobreacogimiento, sobre todo cuando uno ha hecho daño, consciente o inconscientemente, o has creado tanta disarmonía en tu entorno, y que hay como una energía que te sostiene para poder contener todo ese dolor y poder trascenderlo, ¿no?, y llevarlo hacia la luz. Y bueno, y él cuenta de su experiencia que es fantástica, y claro, como es neurocirujano, en la Universidad de Harvard tiene de por sí, ¿no?, como un sostén importante, y su experiencia la cuenta muy detalladamente, bueno, y eso claramente le cambió la vida, como nos podría cambiar a cualquiera de nosotros de tener esa experiencia. Y él dice que ese proceso, esa etapa en la cual él sintió todo lo que había hecho en su vida, a lo largo de su vida, es lo que de alguna manera te hace conexión con lo que llamarías el infierno o el cielo, ¿no? Lo que pasa, sí, lo que pasa, sí, bueno, qué bueno que dices lo de Eben Alexander, porque además él tiene el soporte de ser un médico reconocido y no como nosotras, que hablamos desde información canalizada, que para personas puede ser que esto no tenga ninguna credibilidad, ¿no? Pero ahorita que, nada más para agregar a lo del cielo o el infierno, a nosotros sí nos han dicho que se sienten, las mismas almas nos han dicho que se pueden sentir muchos remordimientos. Y por eso está el amor de estos seres, para ayudar exactamente a contener. Ahora, también parte del amor de estos seres es para ayudarnos a entender que parte del proceso en el que estamos involucrados en la Tierra es experimentar miedo, es actuar desde el miedo, porque si no, no tendríamos punto de comparación. Es decir, nosotros solo podemos entender la armonía que puede generar el amor en base a tener un contrario o un opuesto que genere lo opuesto. Entonces, yo no puedo entender lo que es armonía si no sé ni lo que es desarmonía. Por eso el proceso en la Tierra 3D es venir a experimentar los polos opuestos. Entonces, también hay que entender que en eso sí están los remordimientos, pero la finalidad de todo esto es perdonarte y aceptar y entender cuál es el proceso, no latigarte. Claro, claro, y quedarte para desarrollar ese nivel de conciencia que has tenido, claro, y no quedarte preso. Y yo creo que ahí influye mucho de acuerdo a tu filosofía que has llevado en tu vida, ¿no? Porque si realmente, como dijiste tú al inicio, tú crees en el castigo y en el juicio, eso va a tener un peso encima de esa situación mucho mayor. Así comprendes que gracias a personas como tú y como a todas las personas que hablan de este proceso, comprendes que es un proceso en el cual todos pasamos porque tenemos que trascender todas esas energías o todas esas emociones para poder llevarlas a la luz y que es un proceso natural dentro de nuestra encarnación. Y creo que eso es algo tan importante porque nos vemos muchas veces sobrecogidos de esta información sobre el castigo, sobre sentirnos tan mal y eso lo que hace es nos aleja del propósito de justamente tener estas experiencias y estas emociones y estos sentimientos que tienen como fin poder elevar la conciencia de cada uno de nosotros con estas experiencias. Gracias por decir eso, Orly. Sí. Tiene, efectivamente, todo esto tiene el propósito de ayudarnos a entender el proceso evolutivo en el que estamos. Orly menciona hace un momento infierno y cielo. Yo quiero decir que ya en la luz, yo estoy hablando ya de que cuando la película de la vida es, vamos a decir, ya estamos en los planos de luz, el primer plano de luz, no estás en un grado de oscuridad, de purgatorio infierno como podrías estar cuando no has salido del bajo astral. Ahora, por ejemplo, almas que llegan ahí habiendo cometido, que vienen, vamos a decir que vienen del bajo astral, pero de un bajo, 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 pero que por distintos motivos han pedido ver la luz, pero que vienen de muchísima oscuridad. Almas que han matado a miles de personas o que han hecho muchísimo daño. Lo que la gente siempre me pregunta, ¿qué pasa con los malos malos? Los que llamamos los muy malos, aunque hay que entender que nadie ni es tan malo ni tan bueno, porque todos, y no estoy hablando del tema ahorita de muchas vidas, pero todos hemos pasado por muchas vidas de oscuridad también. Pero a lo que voy, cuando tú te topas con el dolor, imagínate, el dolor que te debe ocasionar en tu cuerpo emocional que has matado, aunque sea una persona, que has matado a muchísima gente o el daño que has hecho. Y eso ya es, dicen, dicen que es brutal, brutal lo que se siente, a pesar de que hay unos seres de luz ahí ayudándote. Parece ser que hay como, ¿cómo se dice? Como casas de acogida, es decir, estas almas que vienen todavía con tan, que han pasado por cosas tan duras, fuertes, y ahora están enfrentando ese daño, pasan, digamos, por una etapa donde se les ayuda a entender qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron, en qué etapa de su proceso evolutivo, como almas están, que pasaron por todo esto. O sea, pero eso también ahí, aunque ya estás en la luz, puede ser que estas almas sigan viviendo, por supuesto, algún tipo de infierno, aunque están en planos donde ya se les está ayudando a ver, primero, entender lo que han hecho, y segundo, porque esta es otra cosa que sucede ya en los planos de luz también, es empezar a ver cómo vamos a equilibrar, porque hace ratito lo dije, que somos responsables de la desarmonía que generamos en el universo. Entonces, tenemos todos oportunidades de equilibrar esas desarmonías. Ahí es donde entra la posibilidad, para aquellos que están abiertos, de lo que llamaríamos la reencarnación, que es donde tú puedes, entonces, elegir otro tipo de vida, donde, o por actos de amor, o porque vas a vivir, o porque eliges vivir el mismo daño que le has hecho a otros, aunque no es obligatorio, por lo que tenemos entendido, que no es diente por diente y ojo por ojo, no es que yo maté y ahora voy a ser matado. Puede ser que tú como alma, tú como alma vas a elegir lo que mejor convenga a tu proceso. Puede ser que entonces yo elija ser la víctima, ya fui el victimario, ahora puede ser que elija ser la víctima. O puede ser que entonces elija una vida donde vengo a dar muchos actos de amor, a tener muchos actos de amor, y va a ser la manera en que compense el desequilibrio generado de otras vidas. Eso es lo que se entiende por la ley de causa y efecto. Somos los responsables de los efectos de nuestras causas y es ahí donde, bueno, pues si tuve mucha fama, mucho poder, hice muchísimo daño con eso, pues a lo mejor vengo a una vida ahora donde no soy nadie, donde se burlan de mí, sufro por muchísimo daño que se me hace y voy a ver cómo yo voy a ir superando esto para equilibrarlo de otras vidas. El tema de la ley de causa y efecto, lo que llamaríamos karma, es complejo. No es tan sencillo como yo lo estoy diciendo, pero lo que quiero que entendamos es que cuando hablo de complejo, hablo de una ley donde a través de nuestros actos, tanto en el mundo espiritual como en la Tierra y muchas experiencias, todo se va equilibrando perfectamente bien, en perfecto orden. No hay nada que suceda, tanto aquí como allá, que no esté basado en el equilibrio perfecto, donde lo que impera siempre va a ser para el mejor bien de todos y el amor.